Hola, hola darle Que después de mucho, mucho tiempo Vamos a empezar con la campaña principal Flipa Vale, todo está en orden Parece Lo que pasa con el cable, tío Perfecto, ahora sí Quiero probar Este arma Porque Me suelen gustar este tipo de armas A lo mejor si tiene algún tipo de mejora O tal Puede rentar Quizá No lo sé No lo sé No hace mal daño No hace mal daño Flipa Ninguno tiene nombre, eso sí Vamos, hombre de metal Vale Vamos a entrar Aquí ¿Hay algo interesante? Vamos a ver No hace mal No hace mal No hace mal Vamos a entrar Vamos a entrar Ok Uh, un potman Fuck Vale Oh Oh Come on Come on Come on Come on Come on No 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 Y ahora gracias a este combate sí que podemos. Hostia, es verdad que estamos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Brutal Brutal Me he quedado pillado Bienvenidos al lago Walden Y el nuevo Se encuentran frente a la cabaña En la que el escritor y el trascendentalista El Capitán Toró vivió desde el verano de 1845 Durante dos años, dos meses y dos días Toró vivió en esta cabaña Con la esperanza de adquirir una comprensión más objetiva de la sociedad Este experimento fue influenciado por el interés de Toró en la filosofía trascendentalista Que creía que la gente funcionaba mejor por su cuenta Al vivir de lo que le daba la Tierra, con pocas posesiones Toró demostró que resultaba escéptico pensar que cualquier mejora externa de la vida Podría aportar paz interior y alegría Si quiere más información, visite la tienda de regalos Y compre uno de los múltiples libros sobre el trascendentalismo ¿Este es el sitio que yo creo? ¡Olé! Me alegro Gracias por visitar el lago Walden Patrocinado por General Atomics Los fabricantes del ayudante robótico, señor Mañoso ¡Este es el sitio que yo creo! Esto no lo abro ni... La alcantarilla Ah, por cierto, el truco de aquí Es que si dejas que esto actúe como cuando hace boom boom Explotan todas las minas de la zona Que no son muchas, pero... Pero son las suficientes como para darte un buen susto Ah, por cierto, tenemos nuevo arma, como puedes ver ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas que te dije que yo quería un arma de estas súper rápidas? Pues la he conseguido Quiero ver si se puede mejorar ¿De dónde? Es de lo... Del DLC este, supongo Que es del DLC al menos De... De los robots Y ya nos vemos Mira esto Mis sistemas desean absorber nuevos datos La verdad es que viajar me sienta bien Ah bueno si He hecho algunas mejoras Al acervo como puedes ver